Música Hoy los alumnos del cuarto de la ESO estamos todos juntos por última vez. A partir de hoy los caminos de algunos de nosotros se separan y con ello la gran piña que hemos formado. Hoy toca disfrutar. Que nos lo hemos ganado. Vivir con saber es vivir con sentido. Saber por qué se vive, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ojalá todos nosotros podamos tomar el camino que queremos y que nos conduzca a convertirnos en buenos profesionales. Qué suerte las amistades que hemos creado entre nosotros, cómo nos hemos ayudado y cuánto nos hemos divertido. Por esto y por mucho más te queremos San Pedro Pascual. Cuánto tiempo ha pasado, cuántos días, cuántas cosas. Hoy es un día importante, hoy es un día feliz, hoy es un día que nos enorgullece. Porque después de 12 años estáis aquí. La dirección, mantenimiento, limpieza y sobre todo a todos los profesores por estos cuatro años juntos en los que siempre han estado dispuestos a ayudarnos y a enseñarnos, no solo sus asignaturas, sino también sus valores. Gracias. Celebremos un pasado que supo pasar hasta llevarnos aquí, un presente que nos acaricia y un futuro que nos encomiende a todos y que nos deje romper los relojes de nuestra muñeca izquierda o tal vez derecha y disfrutar de lo que hoy somos, ayer ya no y mañana despertar con mucho más. Y en definitiva el curso está marcado por la barrera, por las barreras, digamos. Barreras de todo tipo, pero sobre todo la barrera comunicativa. Comunicativa de dirlo todo en la mirada y en definitiva poca en la paraula, porque la paraula y sigue malamente. Pensaba, por favor, sed íntegros, sinceros y educados. Miraos unos a otros y sonreíd, porque habéis llegado juntos a este fin de etapa en la mejor, pero la mejor compañía. Sois una promoción maravillosa, de verdad. Yo sabéis que lo digo de corazón. Cada uno de vosotros sois importantes para mí y para el resto de profes. Importantes porque nos importáis.